Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a los servicios informativos de Televisión Allén en este martes 14 de mayo. Comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. Los presupuestos del municipio de Llin para 2024 quedan rechazados por los votos en contra del Partido Socialista y Vox. El PP vota a favor con la ausencia de dos concejales. El concejal de Economía, Pedro García Sequero, ha asegurado que seguirán trabajando en los presupuestos municipales de este año, siguiendo la misma línea y buscando el acuerdo con el resto de grupos políticos. Fuente Álamo ha vivido un fin de semana intenso gracias al éxito de la undécima Feria de Tradiciones y Mercado de Artesanía gracias a los vecinos del municipio. Castilla-La Mancha firmará un convenio de colaboración y protocolo de intenciones para garantizar una atención sanitaria de calidad en zonas limitrofes con la comunidad valenciana. El club de triatlón de Llin inmenso en la temporada con presencia en el Campeonato Nacional por equipos de Dualón y en la Copa del Rey de Triatlón. Además, estará presente en la prueba mundial. Esta mañana se ha celebrado el Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento de Llin con un punto clave para la ciudad. Aprobar los presupuestos para este año 2024 han sido rechazados por los votos en contra del Partido Socialista y Vox. El Partido Popular vota a favor con la ausencia de dos de sus concejales. El miércoles 28 de mayo la Comisión de Economía y Hacienda emitió dictamen favorable por mayoría simple al proyecto de presupuestos de este ayuntamiento para el próximo ejercicio. Unos presupuestos que se presentan equilibrados tanto en ingresos como en gastos. Estamos ante los primeros presupuestos de este mandato corporativo con un nuevo gobierno municipal fruto del resultado electoral del pasado 28 de mayo de 2023, con un gobierno del Partido Popular. Partido que ganó las elecciones, pero que aún así no consiguió mayoría absoluta y desde entonces está haciendo un esfuerzo extra intentando gestionar los asuntos municipales en minoría, pero siempre buscando el bien general de los vecinos de la ciudad de Llin y sus doce pedanías. Estos presupuestos apuestan por dar protagonismo a los vecinos de Llin y sus necesidades expresadas el pasado año en las urnas y también por otorgar ese protagonismo a aquellos actores que son los que realmente van a conseguir poner a Llin en el lugar que merece en la provincia, es decir, instituciones, asociaciones y empresas, verdaderos motores sociales de Llin y su entorno. Estos primeros presupuestos de nuestro mandato son los presupuestos que los ciudadanos de Llin en parte han querido, ya que hemos implementado las partidas y los asuntos que los llineros destacaron como fundamentales en la encuesta que realizamos el año pasado, previa a la campaña electoral y que sirvió de base a nuestro programa electoral. Estos presupuestos empiezan a dar respuesta al interés general que mostraron los llineros en las urnas hace casi un año. Así pues, estos presupuestos no son simplemente los del Ayuntamiento de Llin, estos presupuestos son los que el pueblo de Llin ha demandado, nacidos por primera vez de escuchar a los llineros y serán los primeros de cuatro que busquen revertir la situación económica y social del municipio, gestionando el dinero de todos conforme al interés general. El alcalde ha querido aclarar la tardanza para presentar los presupuestos municipales. Con respecto a los tiempos del presupuesto, nuestra intención hubiese sido presentarlos durante el mes de enero del presente año, pero hemos chocado con un importante escollo que repercutía directamente en el apartado de ingresos y por consiguiente en el de gastos. No tener un dato más o menos exacto de cuál iba a ser la participación de los tributos del Estado para este año es el hecho que viene devengado por no tener un Gobierno estable y que transmitiera datos precisos a nivel nacional y, por ende, la inexistencia de presupuestos ponía en duda los ingresos estatales con los que podíamos contar y estos presupuestos dependían de forma fundamental de conocer ese dato para poder cuadrarse y ser presentados. Entrando ya en los datos, le diré que el presupuesto municipal de Llin del año 2024 asciende a 24.431.141,38 euros, lo que supone un aumento del 9,53% con respecto al ejercicio anterior. Serena ha indicado que son unos presupuestos condicionados por la deuda financiera del Ayuntamiento, situada 31 de diciembre de 2023 en un 37,57%. El estado de ingresos aumentará notablemente en este ejercicio. El mayor cambio se produce en el capítulo 4, que aumenta un 17,11%, esto es, debido a las entregas a cuenta de la participación de tributos del Estado y a la liquidación definitiva del año 2022, que resultará positiva. Esta previsión está realizada en base a consultas hechas al Ministerio de Hacienda y Función Pública. El capítulo 5 disminuye en un 28,21% con respecto al año anterior y se ha consignado en base a las previsiones de la Tesorería Municipal. Estos ingresos proceden de los arrendamientos, concesiones administrativas, etcétera. El capítulo 7 ha aumentado debido a las subvenciones procedentes de la Diputación Provincial de Albacete por los planes provinciales y para las mejoras en infraestructuras. En términos generales, se ha optado por el criterio de prudencia a la hora de cuantificar los ingresos corrientes para el ejercicio 2024, basándose en las cuantías ingresadas en años anteriores por los mismos conceptos y en las previsiones anunciadas por el Ministerio, así como teniendo en cuenta los ingresos que efectivamente puede ingresar el Ayuntamiento en el ejercicio 2024, sin realizar previsiones excesivamente optimistas que luego no sean llevadas a cabo. El gasto corriente se ha incrementado en un 8,72% con respecto a 2023. Destacan los aumentos en partidas de seguridad, policía local, ayuda a domicilio, prestación de ambulancias y la feria de GIN. Tenemos también un aumento del gasto en 9,53%. En líneas generales, se caracterizan los presentes presupuestos por un alto esfuerzo en el capítulo uno, debido a un aumento considerable en los gastos de personal a la raíz de la aprobación en mayo del 2023 de la 9 RPT y sus gastos asociados, que ya marcaron el cierre del ejercicio 2023, y un aumento en los capítulos tres y nueve, gastos y pasivos financieros. Pues es deber de este Ayuntamiento devolver los créditos pedidos, entre otras cosas, para las obras que se están desarrollando por parte de este consistorio. Respecto a gastos de personal, el capítulo uno corresponde a personal. Se trata del más importante en su cuantía y, para este ejercicio, asciende a la cantidad de 12.592.754,70 euros, un 16,84% superior al ejercicio anterior. Los gastos de personal aún han aumentado en 1.815.411,17 euros con respecto al año 2023. Supone el 51,54% del estado de gastos, de todo el presupuesto de gastos de este Ayuntamiento y las dificultades derivadas de este importe tan elevado ha sido el motivo principal del retraso en la tramitación del presente presupuesto, al tener la obligación de darle un encaje económico que no era posible inicialmente sin dejar de apestar servicios básicos que lleva asociado este Ayuntamiento de forma continuada. Además, estos presupuestos acogen la creación de nuevas partidas para mejorar los servicios y la atención a las necesidades de la ciudadanía, así como un aumento en las ayudas a colectivos del tercer sector, a asociaciones sociosanitarias, deportivas y culturales y los colectivos de Semana Santa. El partido de Vox ha querido resaltar, en base a los presupuestos, que han expuesto 10 propuestas, aunque no están registradas. Vamos a comenzar hablando sobre la rueda de prensa que usted dio hace unos días para hablar sobre los presupuestos, porque nos hace gracia que en la pantalla de televisión que tenía usted a sus espaldas apareciera esto, en el que dice textualmente «Posiciones de los grupos políticos. Vox sin enmiendas. El grupo municipal de Vox no ha presentado ninguna enmienda al presupuesto, lo que sugiere que podría estar de acuerdo con el plan financiero propuesto por el Gobierno local». Es verdad, señor alcalde, que no hemos registrado telemáticamente ninguna enmienda, pero hemos hecho algo mejor, presentársela directamente a usted y a su asesor, el señor Barcina, antiguo alcalde de Llin, al que ustedes todos conocen. Diez propuestas, señor alcalde, diez. Diez propuestas que ha presentado Vox y Llin a los presupuestos, las cuales hemos debatido una por una con ustedes y estaban totalmente de acuerdo en todas ellas. Ahora no me venga a decir que no se acuerda de nuestras reuniones ni de lo que hemos hablado en su despacho, algo típico que siempre dice para salir del paso como si la cosa no fuera con usted. Afirman hacer unos presupuestos nacidos tras escuchar a los sellineros. Nos van a disculpar, pero dejen que pongamos en duda esta afirmación. Hay muchos sellineros que nos hacen llegar sus quejas y malestar en ciertos puntos que en su presupuesto no se ve intención de poder solucionar. Problemas como recorte de liquidez para hacer frente a la devolución de los préstamos o el malestar ocasionado por la inseguridad ciudadana que hay en ciertas calles y a partir de ciertas horas, algo que ya hemos denunciado en diferentes plenos y que tras pedirnos, señor alcalde, la aportación de cualquier idea que pudiese encaminar a la solución de este problema, le presentamos una moción para debatir en pleno y que usted la dejó encima de la mesa para que se revisara un informe técnico. Decirle a los ciudadanos que en esta moción se piden, entre otras cosas, las mejores en las herramientas necesarias para nuestra protección por parte de la Policía Local. Esta no es la única moción que usted nos deja tramitar para su debate. Tenemos más y desconocemos el recorrido que tendrán. Lo que acabamos de exponer es una de las medidas de seguridad ciudadana que nosotros le transmitimos, pero para poder llegar a acuerdos con ustedes, les pusimos la creación de un servicio municipal para dar apoyo, asesoramiento y alerta rápida a los ciudadanos que se vean afectados por la ocupación ilegal de viviendas. ¿Se acuerda usted, señor alcalde, la primera de nuestras propuestas? Entre otras propuestas, Tomás ha citado alguna de ellas. En el mismo sentido de propuestas, les pusimos una ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos legales en la inscripción del padrón municipal. Moción que presentamos en octubre y que a día de hoy no ha pasado por pleno y ya están trabajando en ella. Sabemos que les gusta colgarse las medallas, pero no ha costado los demás partidos, señor alcalde. Hay que decir las cosas claras y comunicarle a los ciudadanos que tras su esfuerzo por pagar impuestos, la gran mayoría de ellos van destinados al mantenimiento de la Administración pública y a cubrir deudas a través de préstamos y sus correspondientes intereses. El margen de maniobra para invertir en nuestra ciudad está muy limitado, para cubrir las demandas solicitadas por nuestros vecinos. Desde nuestro grupo municipal Vox solicitamos una auditoría externa, no para reducir el número de funcionarios, sino para establecer unas bases para racionar el gasto en todos los departamentos y que existiese una movilidad interna, para que cuando a un trabajador le llegue la hora de su jubilación pueda ser reemplazado por otro compañero sin necesidad de tener que sacar de nuevo otra plaza, algo que podría hacerse a través del Departamento de Recursos Humanos y así hacer que el capítulo uno de los presupuestos sea más solvente. ¿Lo recuerda, señor alcalde? Otra de nuestras propuestas. Como estarán escuchando hasta ahora, nuestras propuestas van en el sentido de una reducción del gasto, como también le propusimos que rebajase la pluralidad al mínimo posible, por no ser un impuesto obligatorio y que, si queremos reducir esta fuente de ingresos, es muy necesario la también reducción de gastos. Otra de nuestras propuestas. El portavoz del equipo socialista ha recriminado al alcalde no haber negociado estos presupuestos y de rechazar sus enmiendas. Una pregunta. Al finalizar su rueda de prensa, dijo literalmente, confiamos que el próximo martes el Pleno del Ayuntamiento apruebe estos presupuestos para continuar trabajando por y para los sellineros. ¿De verdad cree que después de no negociar absolutamente nada, de rechazar nuestras enmiendas y de culpabilizarnos de todo lo habido y por haber, este grupo está en disposición de aprobarle los presupuestos? Eso en mi pueblo se llama arrogancia, prepotencia, soberbia. En el suyo no sé cómo lo llaman. Y ahora vamos a hablar del presupuesto. ¿De verdad que para presentar este documento ha sido necesario esperar cinco meses? Ya sabemos el cuento, ya sabemos el mantra de la importante subida salarial del RPT y de la subida de intereses, pero no dicen que desde el mes de febrero, por ejemplo, tienen constancia de que la participación de los tributos del Estado se iba a incrementar en un millón 581.000 euros. Importe que iguala el aumento del capítulo uno. Por cierto, repito, y solamente a modo de recordatorio, la RPT y ese importante aumento salarial del que tanto hablan fue aprobado con el voto favorable del Partido Popular. Puede ser que algunos ciudadanos se pregunten si está aprobado el presupuesto de 2023, si el documento es prácticamente el mismo de 2024, ¿qué importancia tiene que estos presupuestos se aprueben en mayo? Como si se presentan en junio o en julio. Pues sí, sí que tiene importancia. Claro que la tiene. ¿Cómo no la va a tener? Y si no, que le pregunten, por ejemplo, a la Asociación de Cofradillas y Hermandades, a la Asociación de Peñar a Tampolineros, a Cáritas, a la de Bellín, al Gínculo de Fútbol, a FEDA, a MEDE, etcétera. Los colectivos, todos ellos, que a fecha de hoy no han percibido ni un solo céntimo de la subvención que les corresponde, porque sus partidas, al ser nominativas, no se pueden prorogar y, en algunos casos, como en este caso la Asociación de Cofradillas y Hermandades o la de Peñas, ya han realizado los gastos de Semana Santa. Y, como muy pronto, si los presupuestos salieran adelante, podrían percibir el primer 50 % del primer plazo no antes de finales del mes de junio. Pero también es significativo, en este caso, el silencio de todos estos colectivos. Será por aquello de que el miedo guarda la viña. Además, García ha hecho referencia a las partidas de servicios. Un asunto que nos preocupa es el incremento en la partida de servicios de ambulancia a los 20.000 euros, servicios que hasta ahora venía prestando Cruz Roja. Y nuestra preocupación es que, al superar la cuantía del contrato menor, tendrán que sacar a licitación de servicios y, con ello, poner en peligro la prestación de servicios por parte de Cruz Roja. En cuanto al fomento por el empleo, observamos que hay una importante reducción de 130.000 euros con respecto al año anterior. Por lo que respecta al programa de Sanidad, Educación, Cultura y Deporte, siguen manteniendo los servicios básicos y aquellos eventos, como el Certamen Nacional de Pintura, Concurso Literario y Pintura Rápida, que provienen del Gobierno anterior. De igual forma, siguen implementando la actividad en exposiciones temporales en el MUD o las actividades en el Salón de Actos de la Activa CCM que recuperamos para allí en el año pasado. Con respecto al total de partidas para conservación del patrimonio histérico, que, según ustedes, es una apuesta de su Gobierno, las partidas no se incrementan, todo lo contrario, disminuyen en 52.000 euros, un 19,92 % menos. Pero donde se han tirado la casa por la ventana es en fiestas. El total de las partidas de ferias y fiestas –feria, Navidad, Semana Santa, Carnaval, etcétera– asciende a la cantidad de 645.500 euros, con un incremento del 28,33 %. De ese incremento, la Feria de Gine se lleva la palma con una subida de 50.000 euros, un 20 % más. El motivo de esta importante subida, según ustedes, no es otro que esos 300.000 euros son realmente el dinero que costó la feria anterior. Nosotros, desde la oposición, no podemos saber si costó 300.000 euros o costó menos. Y no lo podemos saber porque la señora concejala no ha tenido a bien en todo este tiempo presentar las cuentas de la feria, pero no de la feria, ni de la Semana Santa ni de la Navidad. No ha presentado nada. Transparencia cero sobre cero. El concejal de Hacienda y Economía, García Sequero, ha contestado a ambos partidos. Estas son algunas respuestas. Y recogimos lo que nos trasladaron los ciudadanos. Yo, en el caso de Boer no lo sé, lo que hizo. Nosotros sí lo hicimos. Hicimos una encuesta que, por cierto, contestó mucha ciudadanía y yo luego, si quiere, he trasladado los resultados o se los explico, desde el punto de vista técnico. Pero, bueno, yo creo que no va a hacer falta porque, a lo mejor, probablemente ni los entiendan. Pero, bueno, yo se lo explico, si quiere. No, yo no estoy faltando de respeto. He dicho que, a lo mejor, no lo he dicho. No, he dicho como técnico, probablemente no los entiendan. Por favor, guardemos las formas. No, señor alcalde, he dicho que, como técnico, yo se lo puedo explicar, que, a lo mejor, si se lo explico muy concienzudamente, vos mi deformación a lo mejor no los entiendes. Pero, bueno, ¿vale? Prosigamos, por favor. Prosigamos. Ha dicho… Ha hecho hincapié en la inseguridad. Es importante hacer hincapié en la inseguridad, pero ya le he explicado las partidas del presupuesto que se incrementan en seguridad a policía local, porque es la competencia que tenemos. Ni tenemos competencia en policía nacional ni tenemos competencia en guardia civil. En esos fuerzas de ocupación de seguridad del Estado no tenemos competencia. En policía local sí. Ya le he explicado lo que se va a incrementar. Es más, era una cosa que demandaba, y bien lo ha dicho en la moción que presentó el mes pasado, lo demandaba en esa moción, pues aquí lo tiene, en los presupuestos. Quiero decir que no hace falta irse más allá, que lo tiene aquí por si necesita en algún momento determinado decidir qué es lo que quiere hacer con eso. ¿Vale? Sí, señor García. Nada, le comentaba… Estaba comentando que ha aludido a que estamos terminando los proyectos que ustedes iniciaron. Obviamente, hay que terminar los proyectos que ustedes iniciaron, no los vamos a dejar a media. No todos, la mayoría. Digamos que la mayoría. Porque también es consciente usted de que hay problemas con algunos, que ya sabía usted que iba a haber problemas con eso. Es decir, no vamos aquí a debatir si alguno no lo estamos avanzando o no por cuestión y quién tiene la culpa. No vamos a llegar a ningún sitio con eso. También es verdad que estamos haciendo o poniendo en marcha nuevos proyectos. O sea, no vamos aquí a decir que estamos once meses solo haciendo aquello que estaba por hacer. Estamos haciendo muchas más cosas, sin duda. Nos ha usted aludido a la RPT, igual que el grupo de Vox. Efectivamente, vuelvo a repetir, nosotros sí votamos a favor de la RPT, porque había que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de esta casa. Pero usted sabía y era consciente de que, aprobando esa relación de puesto de trabajo, luego iba a suceder lo que ha sucedido. Primero, lo que ha sucedido en el capítulo uno y que había que financiarlo. Y, en segundo lugar, como usted ha dicho, que estamos ahora mismo resolviendo aquellos procesos judiciales que había, no solamente los procesos judiciales. Resulta que, después de los procesos judiciales, han ido llegando más cosas y más cosas y más cosas que no han ido al contencioso administrativo, pero que los trabajadores están reclamando. Y que, en alguna medida, pues, hombre, como mínimo habrá que escucharlos, porque, si no, resulta que donde era tan maravillosa la relación de puesto de trabajo, ahora que uno está balbuceando en ella o navegando en ella, parece ser que ya no es tan maravillosa como parece. Ha sido el momento de la votación donde se rechazaban los presupuestos para 2024. Veanla. Pasamos a la votación del punto 4, aprobación inicial del borrador del presupuesto general para el año 2024. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se rechaza con el voto en contra del Partido Socialista y Vox y voto a favor del Partido Popular. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Las enmiendas presentadas por los socialistas en el Pleno Extraordinario no han salido adelante. Y el resto de enmiendas, pues, llevan un informe negativo de intervención y hay que sopesarlas, sobre todo el informe negativo, por la forma de financiación. Si entran en el remanente, pues, bienvenidas sean. Aquí estamos todos para buscar soluciones a las necesidades del municipio y son amplias y variadas. Y con la visión de todos, seguro que las completamos. Pero este presupuesto requiere de una segunda fase, que es completarlo con el remanente. Y ese ejercicio es el que yo quería haber hecho con usted ayer, pero no es posible. Pues, tendremos más oportunidades, porque el remanente, después del presupuesto, habrá que sentarse todos los grupos políticos para ver en qué se invierte y hasta qué nivel se gasta. Porque tampoco soy partidario de agotarlo, porque hay que dejar algo, por si acaso ocurre de aquí a final de año alguna necesidad. Así que, si no les parece bien, vamos a pasar a la votación. Aclaro que tenemos que votarlas en tres bloques, porque la enmienda número tres es una enmienda de modificación, la enmienda dos…, perdón, uno, dos, cinco, seis y siete son enmiendas de adicción y la enmienda cuatro es una enmienda mixta. Así que hay que votarla en esos tres bloques. Pasamos a votar primero a la enmienda número tres, enmienda de modificación. Si quieren les digo cuál es la número tres, para que tengan claro. La número tres es planes provinciales, plan integral de remodelación de los barrios de la pedanía de ISO. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, queda rechazada la enmienda número tres, con el voto en contra del Partido Popular, el voto a favor del PSOE y la extensión de Vox. Pasamos ahora a las enmiendas uno, dos, cinco, seis y siete, que les leo el nombre. Proyecto técnico de auditorio y escuela municipal de Música, apertura calle Álamo. Proyecto técnico de remodelación integral parque municipal Vicente Garablet, remodelación integral pistas de atletismo Santana y inversión de reposición de asociación al funcionamiento de los servicios adecuación al espacio joven de edificio La Lonja. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ninguna. Queda rechazado con el voto en contra del PP y de Vox y el voto a favor del PSOE. Y por último, la enmienda mixta número cuatro, festejos de pedanías. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazada con el voto en contra del Partido Popular y Vox y el voto a favor del PSOE. En cuanto al plan estratégico de subvenciones ha sido aprobado con los votos a favor del Partido Popular y las abstenciones del PSOE y Vox. Además, otro de los puntos de esta sesión planaria ha sido la aprobación de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Llin que incluye 12 nuevas plazas. En cuanto al personal funcionario, el número de plazas son 132 plazas, de las cuales ocupadas hay 114 y 18 vacantes. En cuanto al personal laboral fijo, el número de plazas son 124, de las cuales ocupadas hay 121 y el número de vacantes 3. En cuanto al personal eventual, hay cuatro puestos, los cuales están ocupados los cuatro. En cuanto al personal funcionario interino hay dos puestos, de los cuales también están ocupados los dos. Y del personal laboral temporal hay cinco puestos, de los cuales están ocupados también los cinco. Quería en este punto de la plantilla presupuestaria hacer mención a lo que este equipo de Gobierno va a llevar en la oferta de empleo público de 2024, una oferta de empleo público de 2024 que haya pasado también por la mesa de negociación. En esa oferta llevaremos la creación de 12 nuevas plazas públicas, así como la conversión a la jornada completa del contrato de los auxiliares técnicos de biblioteca, como ya se ha formalizado también para un gestor de redes y telefonía y para un monitor deportivo socorrista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con el voto a favor del Partido Popular y el Partido Socialista y la abstención de Vox. Finalizada la sesión plenaria, el concejal de Economía, Pedro García Seguero, ha comparecido en rueda de prensa para informar de lo que supone no aprobar los presupuestos municipales para Llin. El presupuesto no ha salido adelante por el voto en contra de los grupos de Vox y del Partido Socialista. Una pena porque, bueno, pues si hubiera aprobado hoy el presupuesto podríamos poner en marcha muchas de las políticas que llevamos en estos presupuestos y podríamos haber atendido muchas demandas y necesidades de los ciudadanos de Llin y de sus pedanías. El no del Partido Socialista y Vox supone la paralización de los proyectos del equipo de gobierno municipal. Supone muchas cosas. Primero, pues que en principio queda paralizada la puesta en marcha de las 12 nuevas plazas públicas, entre ellas la puesta en marcha de las dos plazas de la policía local. Es decir, si no se aprueban los presupuestos, pues efectivamente no se aprueba la oferta de empleo público, no se aprueba la plantilla de personal, la plantilla presupuestaria. La partida que va referida a policía local en cuanto a medios materiales, en cuanto a medios humanos, en cuanto a equipación, en cuanto a vestuario, en cuanto a suministro. Incluso hay partidas para poder dotarles de nuevos vehículos. Pues bien, hoy el Partido Socialista y Vox han votado en contra de eso. Han votado en contra de una nueva partida para protección civil, una partida de seguridad para protección civil de 3.000 euros. Han votado en contra de partidas para los puntos limpios de allí de Gramón. Han votado en contra al incremento de la partida de ayuda a domicilio en 100.000 euros. Han votado en contra de una partida para actividades de igualdad de 5.000 euros. Han votado en contra del servicio de prestación de ambulancia que se incrementa en un 65%. Hay más pruebas deportivas en esta ciudad, por tanto esa partida se había incrementado y por tanto pues han votado también en contra de ese incremento. Han votado en contra de incrementar el contrato de la Coral San Rafael que aumenta un 20%. Como saben y se ha mencionado en el Pleno, había una nueva partida para la biblioteca que añade de 6.000 euros, pues también han votado en contra de esa partida. Desde el gobierno municipal reconocen no saber el porqué de los votos en contra a los presupuestos municipales. Unos presupuestos que son realistas, que son ajustados a lo que a lo que tenemos y a lo que podemos hacer desde el punto de vista de ingresos y de gastos y que no tiene ningún sentido, salvo otras cuestiones, no tiene ningún sentido que el Partido Socialista haya votado en contra. Yo entiendo que su estrategia es votar en contra de estos presupuestos porque bueno, porque hay otros intereses después y vos, pues tampoco entiendo por qué ha votado en contra, porque efectivamente si lo que quieren, si muchas de las partes del presupuesto estaban de acuerdo, pues lo lógico hubiera sido que los hubieran apoyado o que hubieran tenido el valor, como hubiera dicho el alcalde, de contar a los ciudadanos qué es lo que realmente quieren a cambio de aprobar los presupuestos. El contacto ha habido con los dos grupos, otra cosa es lo que cada uno quiera contar. Yo les recuerdo que el grupo municipal del Partido Popular en el mandato anterior en uno de los presupuestos se actuó y otro votó a favor. Y en el primero creo que se actuó, además. Quiero decir, que no es que esto de que el Partido Socialista esté condicionado o venga ya con la condición de que va a votar que no, eso es muy bueno, muy, muy, no sé, cómo calificarlo. Porque además, como bien han dicho ellos, este presupuesto viene a reflejar muy, muy, muy mucho su presupuesto del 23, por lo tanto, si no había tantas diferencias, no entiendo el sentido o si lo puedo llegar en algún momento determinado a entender. Y en el caso de Voya, vuelvo a repetir, sí que ha habido contactos con vos y con el Partido Socialista, lo que ocurre es que yo, como vuelvo a repetir, que cada uno tenga la valentía suficiente como para decir por qué no apoya los presupuestos. Porque podemos estar dándole vueltas a los números, pero hay un trasfondo, tanto en un lado como en el otro. Entonces, lo más importante es que expliquen por qué han votado que no a los presupuestos. El concejal también asegura que van a seguir trabajando en los presupuestos, pero siguiendo la misma línea y buscando el acuerdo con los otros partidos políticos. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es trabajar, explicarle a los ciudadanos lo que ha ocurrido, que es lo que estoy haciendo yo ahora, y seguir trabajando con el resto de grupos políticos para trabajar. Yo entiendo que nuestra base es el presupuesto que hemos presentado, es decir, no vamos a hacer grandes cambios ante el presupuesto que acabamos de presentar hoy a los ciudadanos. O sea, que no creo que la línea sea modificar el presupuesto. La línea es buscar el acuerdo en algún momento determinado y explicar a qué acuerdo se puede llegar y en qué se puede llegar. Fuente Álamo ha vivido un fin de semana intenso gracias al éxito de la undécima Feria de Tradiciones y Mercado de Artesanía, gracias a los vecinos del municipio. Otro año más ha tenido lugar la Feria de Tradiciones de Fuente Álamo. Es la undécima edición. Han sido dos días espectaculares donde la gente ha participado y la ha recibido de una manera extraordinaria. Ha sido una feria hecha por la gente del pueblo, con su ilusión, con su trabajo. Han puesto en valor las costumbres y las tradiciones de Fuente Álamo. Nos sentimos orgullosos tremendamente de nuestras raíces y durante estos dos días lo hemos puesto de manifiesto. Es de admirar y de agradecer lo que la gente de este pueblo se involucra de una manera completamente desinteresada, que al final pone evidencia el carácter, que también es una costumbre de Fuente Álamo entregado, social, nos gustan las fiestas y ha sido una gran prueba de ello estos dos días que hemos pasado en la Feria de Tradiciones y Costumbres de Fuente Álamo. Este año hemos hecho un cambio de ubicación con muchísimo acierto. Lo hemos trasladado a la zona baja del pueblo con un marco admirable. La iglesia, el ayuntamiento, el escenario que tenemos, que es una alegoría al refajo de la mujer Fuente Álamo. Ha sido, como digo, un cambio de ubicación muy aceptado. La gran mayoría de la gente nos da la herona buena porque estamos muchísimo más amplios, luce todo mucho más y, bueno, pues en definitiva son días de disfrute, días de poner en valor lo nuestro y, sobre todo, lo que más nos gusta, la gastronomía y, en especial, el mejor de los tesoros, el vino de Fuente Álamo. Un fin de semana lleno de tradición donde también ha contado con una exposición sobre la historia del pueblo. La exposición que tiene lugar en la primera planta del ayuntamiento está realizada por todos los miembros de la Cuesta de la Charca. Cada año se superan. Este año la temática ha sido el suceso de nuestra vida. Han querido reflejar, enseñarnos la historia de Fuente Álamo durante muchísimos años, pero contada a través del periodismo, contada a través de todas las publicaciones, todas las noticias que salían en los periódicos de la época. Tenemos noticias de toda índole y, además, han tenido a bien representarlas, con lo cual nos encontramos todos los relatos periodísticos y representados a través de maniquís, de escenas y merece la pena verlo. Esta feria ha contado con demostraciones, exhibiciones o actuaciones. Una feria que pone en valor los productos de la zona. Es un producto artesano hecho con las grasas de aceite de oliva. Incluso se puede hacer con aceite de oliva. Es un producto que vale para el cuerpo, para lavar la ropa. Es muy bueno para todo. Yo lo deshago para la lavadora y funciona muy bien. Esto lo aprendí de mi madre. Se hace con grasa, con agua y con sosa cáustica. Se echa la grasa, se echa el agua, se echa la sosa y se cuece y se elabora el producto y se hace el jabón. Desde la Asociación de Familiares y Amigos de Discapacitados de Albatana, Fuente Álamo y Ontur, a Fadafo no quisieron perderse este evento. Este stand de Fadafo es una asociación de familiares y amigos de los discapacitados de Ontur, Albatana y Fuente Álamo. En nuestra asociación pueden acudir todas las personas con discapacidad para realizar talleres y mantener sus capacidades y mejorar y conseguir las que no tengan. Los talleres, pues hay talleres creativos, como es la pintura, y hay talleres que trabajan la cognición, como es las habilidades sociales y las habilidades cognitivas. También tenemos un huerto y tenemos sede en Ontur y en Fuente Álamo. Hoy estamos colaborando con el ayuntamiento porque es una colaboración mutua, ya que ellos patrocinan muchas de nuestras actividades, colaboran con nosotros y nos prestan los locales. Hoy en la Feria de Tradiciones, pues hemos tenido comidas tradicionales, habas de nuestro huerto ecológico, empanada muy típica de aquí de Fuente Álamo y los chorizos y las morcillas de la mancha con la tortilla de patatas. Al mediodía también han colaborado nuestros familiares y algunos amigos y nos han hecho una rica paella y migas ruleras. Bueno, aquí estamos para los que nos queráis conocer. Esto se hace también en los talleres. Esto en concreto lo han hecho en el taller de manualidades y eso también. Y esto en el taller de pintura. Esta es nuestra iglesia y también tenemos la foto de nuestro álamo. Aquí no tenemos fotos típicas también de On Tour porque están en la sede de allí. El vino, un sello de identidad de Fuente Álamo, por ello no faltó a esta cita como son los vinos de San Dionisio y hace balance de esta campaña. Como veréis todo el pueblo pues está en la calle porque los pueblos estos están chicos y tenemos que hacer cosas para que la gente salga de sus casas y participe en todas las cosas. Ahora aquí estamos en el stand que tenemos un poco en la cooperativa y aquí con nuestros vinos. Y nada, pues como siempre nuestros vinos, pues ya sabéis la calidad que tienen, están valorados y tienen un montón de premios tanto nacionales como internacionalmente. Esta semana pasada hemos recibido un Bacur de oro. El año anterior también tuvimos el gran oro de Campo y Alma de la gran selección de Castilla-La Mancha y bueno, no paramos de recibir premios. Y este año pues ya las viñas pues ya están poniéndose verdes. Estamos arrastrando una gran sequía que eso yo creo que va a repercutir en nuestros viñedos. Se ven verdes todavía pero no sé si va a dónde va a llegar, a ver si parece que el día 20 o por ahí va a llover algo. Esperemos que llueva y... Porque este año ha sido catastrófico entre la piedra, la sequía y todo lo demás, pues hemos tenido uno de los peores años de la historia. Aunque bueno, seguimos recibiendo premios porque intentamos hacerlo siempre lo mejor que sabemos. Y todo lo que intentamos hacerlo lo mejor y tenemos que seguir haciendo lo mejor para ser competitivos y estar en nuestro mercado. Sabéis, tanto a la gente de allí como de la comarca sabe de nuestros vinos, tanto el blanco, el rosado. Ahora hemos hecho también un roble con nuevo formato que está riquísimo. Y también hemos logrado hacer este año también un vino joven que está súper bueno, os animo a que lo probéis. Es un gran vino y hemos dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo en hacer un vino joven, joven ecológico y está súper bueno. Entonces os animo a que, además, en calidad y en precio creo que no hay color, no tenemos rival en nuestros vinos. Y vamos a seguir haciéndolos cada vez mejor y vamos a luchar por seguir haciéndolos cada vez mejor. La exhibición de cetrería y aves rapaces presentes en esta feria tuvo muy buena acogida donde se transmitía que estos animales hay que cuidarlos y respetarlos. Estamos aquí con una pequeña muestra de aves rapaces, en este caso un cuervo que no es rapaz. Pero es un animal que está listo, que le estamos enseñando a los chiquillos y a los mayores lo inteligente que es el cuervo. Y las rapaces, cómo hay que cuidarlas, cómo hay que tenerlas y sobre todo respetarlas, ya que en el campo cada día hay menos. Entonces aquí intentamos transmitirles que estos animales son criados en cautividad y lo que tenemos que hacer es respetarlos y cuidarlos. Y la afición que me viene pues hace 40 años, desde que empezamos a practicar la cetrería con un pequeño cernícalo y hasta ahora ya con grandes halcones. La exhibición del taller de madera mostraba al público presente la elaboración de objetos en directo con el objetivo de poner en valor este trabajo. Estamos aquí haciendo una cuchara en madera de haya, que es de la manera tradicional, como se hacía antiguamente, a hacha y cuchillo. Esto es madera de haya y estamos ya terminándola, dándole los últimos toques para luego pasarla al lijao. Luego el resultado final sería un poco así, ya pulida. Esto también es haya y a esto nos dedicamos, es artesanía en madera. Empecé desde pequeño a tallar corteza de pino y ha sido una afición desde pequeñico y un poco así autodidacta. Y pues nada, nos dedicamos a exponer en ferias y hacemos exhibición de talla en directo también para que la gente vea el trabajo. Y nada, este es el resultado final de los productos que hacemos artesanalmente. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, habla sobre la firma del convenio de colaboración y protocolo de intenciones para garantizar una atención sanitaria de calidad en zonas limitrofes. Sí, estamos preparando también convenios con otras comunidades vecinas, como por otro lado es marca de la casa. Yo creo que tener autonomía, tener capacidad de mejorar las condiciones de vida de unos ciudadanos en España, a raíz de la constitución del 78, no está reñido. Al contrario, tendría que ir de la mano de colaborar, de construir entre todos el país. Las autonomías no rompen España, al contrario, estamos obligados a ponernos de acuerdo en los servicios públicos esenciales porque no puede haber frontera para la gestión sanitaria, no puede haber límites administrativos para la colaboración económica, la colaboración social o, por ejemplo, los incendios sobre los que estamos llegando también a acuerdos, no entienden de fronteras administrativas. Yo creo que ese sentido común que refleja la constitución y el estado autonómico del 78 lo estamos materializando muchas comunidades. Algunas no, algunas juegan a romper el país. Nosotros jugamos a coserlo, a vertebrarlo, a hacerlo más fuerte. Desde la pluralidad, la unidad. Hay algunos que solo escriben pluralidad para buscar privilegios. En nuestro caso, aún discrepando, como discrepamos abiertamente de posiciones enfrentadas y en intereses concretos, como por ejemplo en el agua con Valencia o con Murcia, estamos en disposición de firmar acuerdos sobre sanidad, política forestal, etc. Yo creo que es un ejemplo muy sano del estado autonómico. García Page ha puesto valor la enfermería, señalando que, como tantas otras profesiones, muchas veces quedan a la sombra de la profesión médica o de la propia dirección de los sistemas sanitarios. Sin embargo, son absolutamente claves. Creo que la enfermería, como tantas otras profesiones, muchas veces quedan a la sombra de la profesión médica o a veces de la propia dirección de los sistemas sanitarios. Sin embargo, son absolutamente claves. Creo que una parte sustancial de las respuestas que da el ciudadano en Castilla-La Mancha a las encuestas de satisfacción del sistema sanitario, es decir, cuando uno sale con sensación de estar bien atendido, no ya curado, bien atendido, eso tiene que ver con la enfermería. El club de Triathlon de Gine inmerso en la temporada, con presencia en el Campeonato Nacional por equipos de Duarlón y en la Copa del Rey de Triathlon. Estamos ya inmersos en la preparación de nuestras pruebas. Este año, como novedad, tenemos equipos que estamos compitiendo por equipos en el Campeonato de España de Duarlón y en el Campeonato de la Copa del Rey de Triathlon. Y nada, pues decir que el club ha crecido en un par de años más del 50%, que estamos sin parar de trabajar, que tenemos a la vuelta de la esquina nuestra propia prueba, el Triathlon de Agramón, que también somos socios y estamos metidos en el circuito Duarlón-Triathlon de la Diputación de Albacete. En fin, y que no paramos de trabajar. El club goza de buena salud y hace un buen balance en lo que va de año. Haciendo balance empezamos con la San Silvestre Acuática, que es una prueba que organizamos nosotros sin ánimo de lucro. Seguidamente organizamos el Duarlón Ciudad de Gine, el cuarto Duarlón Ciudad de Gine, que fue un éxito, aunque tuvimos algunos problemillas por la organización y por los cambios de recorrido. Pero bueno, el club en sí ahora mismo está a tope. Estamos participando en infinidad de pruebas, de corta, media y larga distancia, en campeonatos de España, en campeonatos de, bueno, alguno que se va al campeonato del mundo. En fin, ahora mismo el club goza de la mejor salud posible desde que se fundó. En plena temporada de competiciones el Duarlón finaliza y lo hacen con presencia en el Nacional por equipos. Ahora estamos en plena temporada de competiciones. Hemos acabado ahora la temporada de Duarlón, que lo que es el objetivo principal del club es el circuito de la provincia de Albacete. Y acabamos ahora hace poco con el Duarlón de Gine y lo rematamos con el campeonato de España de Duarlón por equipos. Porque es una prueba bastante bonita, porque el triatlón es un deporte individual de resistencia y en este campeonato lo que se trata es que competimos seis y vamos los seis juntos todo el tiempo. Y es una prueba bastante bonita y novedosa, porque nosotros nunca habíamos participado en este tipo de pruebas, porque nos habíamos decantado más por lo que es la larga distancia. Y estas pruebas de corta distancia pues tampoco teníamos así componentes para poder participar en ellas. Y este año, por fin, después de muchos años intentándolo, hemos conseguido sacar un equipo, o sea, que sacamos dos equipos y estuvimos participando en el campeonato de España de Soria. Eso en Duarlón. Este fin de semana han estado en el campeonato nacional celebrado en Águilas en versión triatlón, una temporada que arrancaba con el Ironman en Valencia. Empezamos con triatlón, con el Ironman 70.3 de Valencia, que también es una prueba novedosa, era la primera edición que hacían aquí en España, en Valencia. Y también contamos con la participación de cinco o seis participantes. Y la verdad que también fue bastante bien. Y más o menos, pues ahora estamos en esta dinámica de los triatlones. El club presenta en diferentes pruebas del territorio y además, este año, uno de sus atletas competirá a nivel mundial en Hawái. Aquí participamos en todo tipo de pruebas, tanto a nivel local, provincial, de Castilla-La Mancha, y ya te digo, campeonatos del mundo. Este año yo personalmente voy a Hawái, que me clasifiqué hace dos años en el Ironman de Estados Unidos. Y en octubre participaré en Hawái, que ya estuve hace dos años, en el 2016. Luego, el año pasado, también estuvo otro componente, compañero nuestro, Juan Manuel Romero. Estuvo en Finlandia. Y sí, vamos a todas partes del mundo. Es muy bonito, y aparte también, por la gente que estamos más tiempo en el club, que vamos a este tipo de pruebas, pues también es una motivación para que la gente más joven se vaya animando y se vaya decantando por lo que es el triatlón, que es un deporte así muy minoritario, que no es muy conocido. Pero como ya ha comentado Paco, ya vamos gozando de buena salud y cada vez somos más y más y más. Y este tipo de pruebas ayuda. Son pruebas que son más conocidas, tienen más repercusión, y entonces pues la gente se anima a intentar este tipo de pruebas. En cuanto a los podiums, los atletas cada vez se sitúan en mejores posiciones. En categoría de femenina, lo que es el circuito de Albacete, pues la verdad que las chicas van muy bien. Tenemos a Vero, que está muy bien situada, incluso a nivel de equipos, creo que van segundas, ¿no? Segundas por equipo. O sea que sí que vamos a ir tocando un poco... Y bueno, en chicos vamos terceros. O sea que sí que vamos ahí haciendo lo que podemos. Ahora, a corto plazo, el Club Ellinero se prepara para diferentes pruebas. Ahora, a corto plazo, pues tenemos las pruebas de Zarauz, que es también muy famosa, muy conocida, le también va Paco y otro compañero. También tenemos campeonato de España de media distancia, que se disputa en Pamplona, que también estaremos unos cuantos. Y así a corto plazo, más o menos, esas, pero... a nivel de lo que es el circuito de la Diputación de Albacete, pues tenemos la prueba de Almanza, que será el 8 de junio, si no recuerdo mal. Luego está Alcalá del Júcar, que también la organizan los compañeros de Albacete, que está muy bien la prueba. Y ya cerramos con la roda, el triatlón de la roda y el diagramón. Son las cuatro pruebas que quedan por disputar del circuito de Albacete. Además, el club ya prepara su prueba estrella, que se llevará a cabo en Agramón. Este año cumple 20 años. Al final es nuestra prueba estrella. Este año hemos tenido que adelantar por problemas de fecha. Entonces será el 20 de julio. Normalmente es al principio de agosto, pero este año se ha adelantado un poquito, al 20 de julio. Y en fin, pues ya hemos empezado ya que va a ser el 20 aniversario, 20 años ya organizando la prueba. Queremos hacer algo un poco más especial, que esté implicado casi todo el pueblo de Agramón, que haya como una fiesta final, que salga la gente a animar a los tres atletas. En fin, van a haber muchos cambios, muchas novedades, que esperemos que se queden. Tenemos muchas ideas y de hecho abrimos inscripciones dentro de muy poquito. Abriremos con un plazo de precio reducido. Tenemos plazas limitadas, lógicamente, por la infraestructura, que no da más. Y sí, nosotros siempre anunciamos por redes o anunciamos a través vuestro el periodo de descripción para que nadie se quede sin plaza. Nadie de allí, pero bueno, que al final siempre se queda alguien fuera. Jornada soleada con intervalos nubosos, temperaturas en descenso hoy y mañana. Ahora vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Para mañana esperamos temperaturas en descenso generalizado, que será más acusado en las mínimas, que marcarán 13 grados en Ellín, 11 en Ontur y 10 en Albacete. Y las máximas serán de 25 grados en Albatana, 24 en Ellín, en Tobarra y en Ontur, 23 en Fuente Álamo y 22 grados en Albacete. El cielo estará poco nuboso o despejado durante toda la jornada y el viento será floco de componente oeste, pero arreciará a partir del mediodía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Les dejamos con más pasión. Hoy Víctor García entrevista al alcalde de Jim Manuel Serena para conocer los elementos donados por parte del Ayuntamiento de la Ciudad y las nuevas propuestas. No se lo pierdan. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana.